Hoy vinieron el área de captación de Niul, vino por la zona. Bueno, con argentinos desde hace muchos años, por Argentina tuvieron amistad muy grande con la gente de Niul, principalmente con el jefe del área de captación, el coordinador del área de captación, que es Hernán Llano. Y bueno, también fueron a Esperanza, un par de clubes. Nos dijeron si le podíamos abrir las puertas para que vengan a ver nuestros chicos. Únicamente era por el club nuestro, porque van a clubes directamente, nos hacen pruebas masivas por protocolos. Y sí, la verdad que sí, la verdad que súper predispuesta era la gente del club. Hicimos un horario especial que nunca lo entrenamos, pero los chicos muy contentos de participar de esos entrenamientos, ya que tienen la posibilidad de que los vean, de que si para el captador les sirve, llevarlos a practicar a Rosario y fue una jornada muy linda, muy productiva para el club en estos tiempos tan complicados y principalmente muy motivador para los chicos, que es nuestra idea, mantenerlos contentos, motivados, que sigan queriendo venir al club siempre y es una de las cosas fundamentales por las cuales peleamos. Eso es lo que te iba a decir, en este contexto donde lamentablemente las competencias han suspendido, viene muy bien este tipo de encuentros o bueno, de gente que viene a verlos, porque bueno, también nos incentiva a seguir creciendo futbolísticamente. Sí, sí, es así. Viene muy complicado todo lo que es socialmente nuestra sociedad, el país, entonces que esté el club abierto, que esté disponible para que los chicos puedan venir a correr, a jugar, a divertirse, a distraerse, a salir de lo que es la rutina que nos está haciendo tanto mal, está muy bueno y nosotros somos parte de eso para tratar de motivarlo, para ser creativos, para que ellos vengan no a aburrirse, sino a divertirse, a pasarla bien, constantemente cambiándoles de actividades, proponiéndoles torneos internos. Ahora no se puede, pero ya habíamos hecho programados amistosos con otras instituciones vecinas o con las instituciones de acá de San Carlos. Hay que buscar la vuelta para que el club sea en estos momentos un lugar muy grande de contención para ellos, para que les sirva, para que les sirva de bien, para que no sea tan perjudicial para su salud física y mental. Después de esta experiencia o de esta prueba que hicieron el día lunes, algunos chicos fueron para Rosario, ¿cuál es por ahí la intención o qué es lo que les dijo la gente de Newells a ustedes? Bueno, el captador a medida que iba viendo las categorías, si les gustaba a alguno, querían proponerles que vayan a Rosario a verlos practicar con sus chicos, con los jugadores que tienen allá. Y bueno, en estos días han ido chicos 2006, fueron dos, pero bueno, uno pudo ir, fueron dos chicos 2011, 2012 fue uno, o van a ir. Y me dijo que bueno, en semanas sucesivas o el próximo mes, van a empezar a llamar a chicos 2009, 2008, chico más grande. Pero bueno, es una relación constante que tenemos con ellos, yo lo conozco personalmente desde hace muchos años al coordinador de captación de Newells, entonces hay una amistad de por medio, muchos mensajes desde siempre y constantemente, o él me va pidiendo lo que anotó o yo le voy mandando los que yo creo que también tienen condiciones para probarse y con proyección. Obviamente que ellos a partir de ahí van a hacer un seguimiento, tienen miles de chicos, entonces sabrán lo que tendrán que hacer, pero es muy motivador para ellos. Vienen a entrenar con ganas, vienen a estas pruebas con mucha predisposición y con la ilusión de tener la oportunidad de probarse en un club grande primero. Seguro lo que nos decía Hernán, la otra vez que hablamos con él, es justamente la buena relación que hay con la gente de FICA, un poco producto del buen trabajo que hay con el argentinito y demás, está bueno porque el argentino está muy bien posicionado en la zona. Sí, 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 el argentinito se hizo muy grande a nivel país, con los clubes grandes, todos los que han sido invitados se les cumplió, se les cumplió todos los requisitos que ellos han imponido desde sus clubes de primera, entonces de ahí hay una muy buena relación, tanto ellos para venir, nosotros cuando hemos ido, hemos sido invitados a muchos congresos que arman Newell en sus canchas, para cómo trabajaban. Desde la época que estaba el Tato Martino, en primera, yo he ido a dos congresos, la verdad que desde hace varios años que es la relación con Newell, Hernán ya no estuvo un tiempito en talleres, que lo han llevado a talleres, volvió ahora a Newell's, y bueno, con talleres también se hizo lo mismo, por la relación que hay con él, la verdad que muy contento y felices de que seamos tenido en cuenta por estas instituciones de primer nivel. Maxi, muchas gracias, espero que todo sea normalmente, esperemos que las prácticas continúen aquí en el argentino, que sabemos que los chicos están a full. Sí, sí, es un deseo de todos, que bueno, principalmente la salud, ojalá que todos estemos bien, que exista la cura para todos, que todos se puedan vacunar pronto, que todo sea lo más normal posible, en forma urgente, y que bueno, que estas cositas que le hacen tan bien a nosotros como profe, y a los chicos para venir a la cancha, para dispersarse, sigan, continúen, con los protocolos del caso, con todos los cuidados que venimos teniendo desde que se ha inhabilitado el entrenamiento, pero que continúe, sería fundamental.